A Cristian Chávez le robaron su cuenta de YouTube, así como lo escuchan. Y es que el cantante y miembro fundador de la legendaria banda RBD ha dado un anuncio que ha conmocionado a todos. Todos quedaron anonadados. A través de sus historias de Instagram, Cristian reveló que su canal de YouTube fue robado y todo su valioso contenido, incluyendo el icónico video de Libertad que él mismo produjo. Ha sido borrado. El cantante también expresó su molestia y tristeza por este acto. Recordemos que la canción Libertad es más que una melodía para Cristian. Es un himno dedicado a la comunidad LGBTTTIQ+, que estrenó en 2011 junto a su compañera Anaí. Estamos muy apenados por este suceso. Es totalmente increíble que sucedan cosas así. Pero, ¿quién fue el responsable de semejante acción? Aquí te lo contamos. Parece que Cristian ya tiene sus sospechas. Las redes han ardido después de enterarse de quién podría tratarse. Y es que el integrante de la banda mexicana sospecha que el antiguo manager de RBD, Guillermo Rosas, podría estar involucrado. ¿Lo pueden creer? Esperen, porque hay más. La situación se torna aún más turbia al descubrir que el canal de YouTube ahora lleva el nombre de Guillermo, o arroba guillermo-mx, lo que refuerza las sospechas de Cristian sobre Rosas. ¿Es en serio? ¿Cómo pudo hacer eso? Además, Guillermo Rosas ya había generado controversia en el pasado debido a tratos fraudulentos con los fans y desvío de recursos durante la gira de reencuentro de RBD en 2023. ¿Qué descaro de este hombre? Ante esta situación, Cristian Chávez hace un llamado a YouTube para que le ayuden a resolver este problema y recuperar su canal. Mientras tanto, los fans expresan su apoyo al cantante y se preguntan qué pasará a continuación en este drama que parece sacado de una telenovela. Asimismo, los usuarios de las redes sociales expresaron su lástima ante este suceso, demostrando su apoyo a Cristian. No obstante, otros afirmaron que no le creen nada y que esta pelea viene de tiempo. Pero aquí viene uno de los comentarios más impactantes. Ciertas personas confirmaron que Chávez ya había recuperado su cuenta de YouTube. ¿Es esto cierto? Pues hasta el momento nuestro querido cantante mexicano no ha compartido ningún tipo de actualización en sus redes, así que esta información no está verificada. Esperamos que Cristian Chávez recupere su contraseña. Sin duda, necesita recuperar su cuenta. Pero la verdadera incógnita es, ¿se resolverá este problema con Rosas? ¿Creen que fue el manager el responsable? ¿Crees que Cristian logrará recuperar su canal de YouTube? No te olvides que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y manito arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver sobre Nicandro Díaz y la polémica que no cerró tras su muerte. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!